a bañarme de sol, a mirar más allá del mar. Apertura de nuestro querido espacio, este Magazine Holístico te la da bienvenida, yo te doy la bienvenida, mi nombre es Lorena Brites y como siempre te digo, martes y miércoles aquí, este Magazine Holístico para conocer el tema protagonista, porque este es un plus, esta es la versión gold de los días martes a las 17 en punto y hoy de la mano de dos queridas amigas de la casa, ellas son de la columna vertebral de Radio Mantra y la verdad que cuando venían a este espacio decían, qué lindo volver a nuestra casa primaria, ellas son terapeutas, grandes profesionales, grandes personas que han hecho de este espacio el reflejo en tus pies, algo maravilloso en lo personal, creo que nunca hubiera depositado la atención justamente en este sector de mi cuerpo que nos sostienen y que tienen tanto para decirnos, para brindarnos, para reconocer los potenciales, para darnos información propia y claramente a la de nuestro entorno, imagínense, de la mano de Patricia Ferreira Sosa, de Sara Levita, de Levi, perdón, aquí estamos las chicas que conforman este espacio del reflejo en tus pies, ¿cómo están chicas? Hola, gracias Lore por la invitación, acá felices de estar en este espacio, que hacía bastante no estábamos, pero realmente nos sentimos como en casa, así que muchísimas gracias. Sí, Sara Levita, una gran, gran terapeuta y que de la mano de Patricia Ferreira Sosa conforman este hermoso dúo, que bueno, claramente de ellas aprendemos todo lo que hoy vamos a recordar. ¿Cómo estás Patricia? Muy bien, muy bien, hablábamos de esto, ¿no? De volver a casa y es muy lindo, muy lindo verte también y escucharte y bueno, y esto, ¿no? Que nosotras junto con Sara formamos el reflejo en tus pies y también esto de que nosotras permanentemente también seguimos aprendiendo y permanentemente también seguimos transformando, ¿no? Al reflejo en tus pies, que es lo que hace realmente esto para nosotras que somos bien inquietas, novedoso y atractivo y bueno, y nos apasiona tanto poder transmitirlo. Sí, hay un plus en ustedes que es justamente volcar la información, porque a veces no significa que saber tanto tengas la habilidad de volcarlo, ¿no? En ustedes lo que se encuentra es claridad y también lo que uno pudo percibir en este último tiempo es que como el tema este, como que rompió el aspecto solamente que tenía que ver con el rubro de las terapias complementarias. Hoy todo el mundo está depositando la atención en esto, ¿no? De lo que son nuestros pies y sobre todo la información que a través de la lectura que ustedes hacen puede uno empezar a descubrir potenciales, dones, bueno, no solo eso, imagínense empezar a descubrir cuestiones que tienen que ver desde la gestación, traumas, o sea que es infinita las posibilidades. Sí, realmente todo esto que vos nombraste y bueno, también llegan las personas con temas físicos y poder acompañarlas desde lo que es la lectura de ese conflicto que trae aparejado, ese tema físico que a veces es de la gestación y a veces es transgeneracional, ¿no? Y qué bueno, y esto que nosotros hacemos es reflexología holística, también movilizamos los pies, pero bueno, básicamente primero ponemos la mirada en lo que es la lectura de los pies, ¿sí? Claro. Una herramienta hermosa y que en particular, y hoy queríamos poner el foco en que, bueno, en esta claridad que como vos nombraste, que permanentemente nos dicen las personas a las que acompañamos en el camino de aprender esto, siempre nos transmiten, bueno, estamos ahí prontitas a empezar el año de lo que se llaman formaciones, ¿no? Y esto de poder generarlo, seguir generándolo online, que es algo que nunca más se fue desde que empezamos y, bueno, inauguramos este año también, después de, bueno, de pandemia y demás, la formación presencial, ¿no? Transformándolas también en diplomatura, que bueno, ahora Sari va a contar también de que se trata todo eso. Qué bueno, porque eso permite no solo a las personas que quieran estar vinculándose con esto para saberlo para uno, sino también convertirse en facilitador. Pero acá, Sarita, también me gustaría que digas, ¿qué pasó con esta herramienta? La reflexología fue evolucionando y hoy nos da mucha más información que la de antes, la de hace 30 años atrás, porque parecía que hay un antes y un después. Sí, lo que pasa es que la reflexología podal toma a los pies como el reflejo de todos los órganos, digamos, del cuerpo, ¿no? Que se ven reflejados en la planta de los pies y también en el dorso. Y la reflexología holística, lo que hizo a través de este método, que habrá otros, pero nosotros seguimos el método de Sterbuk, de reflexing, este método lo que hace es tomar a la persona en toda su dimensión, ¿no? En lo físico, en lo emocional, en lo psíquico, en lo espiritual, ¿no? Y a través de eso ver en dónde la persona quedó como entrampada, ¿no? Que no puede salir por alguna situación o un conflicto que realmente la persona, yo digo que lo sabe, pero no lo quiere ver, ¿no? Es como que si lo tuviera escondido ahí debajo de las marcas y transformaciones de los pies. Pensemos que el idioma de los pies es el inconsciente que nos transmite a través de marcas y transformaciones eso que nosotros tenemos guardado. ¿Y qué tenemos guardado? Memorias de la gestación, como bien decías antes, o situaciones transgeneracionales que vienen de dos, tres, cuatro generaciones atrás, ¿no? Y ver eso realmente, encontrarlo, libera muchísimo a la persona de los conflictos y pueden salir de ese lugar donde pensaban que estaban atrapados a vivir una vida más felices, más libres, con más, yo digo, posibilidad de ser uno mismo, ¿no? De ser eso que vinimos a ser. Así que esa es la herramienta fabulosa y además que no es para solamente reflexólogos, ¿no? Es para todo tipo de personas que quieran abordar el tema de acompañar a otras en su crecimiento personal, en su evolución, ¿no? Y eso sería realmente una herramienta, pero increíble. Claro, debe haber muchas personas que deben saber ya esto. Seguramente se encuentran con profesionales que se fueron vinculando y se fueron... Pero de esto pareciera como que es un plus. Y ya bien, hay personas que por ahí dicen, bueno, yo ya me doy una idea porque estudié reflexología. Esto que ustedes bien dicen es como un aporte extra. Totalmente, sí. Nosotros ahora en esta formación tenemos, y el otro día en la charla de apertura vino una terapéutica, una psicóloga, ¿no? Y es fantástico esa fusión, ¿no? Una terapeuta, psicóloga que tiene un montón de información, ¿no? Para acompañar a alguien en procesos, el tema es encontrar la punta del ovillo, ¿no? Entonces, esto es fantástico porque es... Encontrás en los pies la síntesis de eso, de ese conflicto que se generó en ese momento, bueno, y esta persona va a necesitar un acompañamiento para resolverlo, claramente. Pero cuando vos hiciste consciente eso, ya es lo más importante. Después se ve en cuántos pasos se soluciona, ¿no? Hay personas que hacen el click en ese momento y ya empiezan la acción. Hay personas que necesitan otro acompañamiento, ¿no? Puede ser su psicóloga o hay personas que lo siguen haciendo. Que en esto, obviamente, al nosotros generar esta formación, lo que también enseñamos, una cosa es leer los pies y otra cosa es acompañar a resolver las cosas, ¿no? Entonces, también en nuestra formación incluimos en lo que tiene que ver con la comunicación, un montón de aspectos que tienen que ver con programación neurolingüística, la biodecodificación, órdenes del amor, porque realmente quien está frente, quien tiene los pies en las manos de otra persona, que es tener a todos los cuerpos de esa persona, tiene que ser muy respetuosa, ¿no? A la hora de comunicar, de no enjuiciar, ¿no? Bueno, entonces eso también generamos en nuestra formación y la verdad que es maravilloso. Sin dudas, pero en definitiva nadie queda ajeno a esto, ¿entienden? A todos nos atraviesan situaciones, ni hablar que sean temas gestacionales, donde quizá en ese útero que nos estaba cobijando esos nuevos meses pasaban situaciones y que nadie pensaba que podía tener un registro físico, ¿no? Eso a mí, en lo personal, es como que sumamente revelador. Vale, esto te lo muestra así, por ahí, desde la astrología se ven las lunas, ¿no? Que es como esa maravilla emocionalmente en ese momento. Bueno, eso tiene una decodificación. Bueno, acá es ver exactamente en los nueve meses de gestación, cómo en cada uno de los estadios de que va viviendo esa familia se pudieron generar cosas, cómo le impacta a la mamá, cómo le impacta al papá, situaciones, ¿no? Claro. Perdón, que antes Sara decía que la persona no quiere ver, ¿no? Sí. Realmente, cuando a las personas adultas se les dice, sí, en esa etapa pasó esto, mirá, esto está de esta manera, tu mamá y tu papá parece que estuvieron separados, la persona adulta, porque a los niños no les pasa eso, inmediatamente lo justifican, ¿no? En eso es no querer, en ese no querer es la fidelidad al sistema, ¿no? Total. No lo hicieron a propósito, no, no lo hicieron a propósito, lo hicieron y a vos esto te impactó, y ahora hay que resolverlo, no hay culpables, esto no había otra forma, y ahí va el acompañamiento. Mirá qué interesante, ellas son Patricia Ferreira Sosa y Sara Levy, las creadoras del espacio Reflejo en Tus Pies, ellas van a estar impartiendo ahora todo lo que tiene que ver con esta técnica que es amorosa, maravillosa, que tiene justamente ese plus del contacto, ¿no? Más allá de la sabiduría que tenemos nosotros como información ahí implantada, pero también esto requiere, ¿no? De este acompañamiento por parte de ustedes, que las personas justamente, que lo que percibo es que a medida que van entrando y tomando contacto con esto, justamente se va disipando ese juicio, ¿no? Entonces ya todo es como, va entrando en una comprensión también, quizás sumamente más amplia. Y yo le quería preguntar a Sara, ¿qué sucede en el caso de los niños? Si uno detecta una situación X, ¿esto puede ser como, no sé, tomado como algo preventivo? Totalmente, o sea, Reflex Infancia, que es el espacio que nosotros creamos para lectura de pies de niños, toma justamente la lectura de los pies de ellos y de ellas como preventivo, ¿por qué? Porque se puede ver un montón de cosas que traen de su papá, de su mamá, de los nueve meses de gestación, y si se aborda con, por supuesto, el gran apoyo de los padres, ¿no? O sea, ese tomar conciencia de que quieren hacer un cambio, entonces eso se soluciona al ciento por ciento. O sea, esos conflictos que traen los niños guardados de memoria de gestación o de situaciones que fueron pasando durante la niñez, porque también se guardan las memorias desde el nacimiento hasta los doce años, ¿no? Desde la gestación hasta el nacimiento, y desde el nacimiento hasta los doce años. Todo en la columna vertebral, acá, todo en esta zona de acá, ¿no? Que se guarda ahí. Y realmente es fantástico poder ver eso, porque acompañando, en comunicación sobre todo, al papá y a la mamá, pueden hacer un cambio realmente increíble en ese niño o esa niña. Así que se pueden ver muchísimas cosas, y lo que cambia mucho también es el entorno familiar, porque una vez que uno actúa sobre lo que ve en esos piecitos, empieza a actuar en todo el sistema familiar. Así que realmente es maravilloso lo que sucede con la lectura de pies de niños. Claro, y siempre pienso en la experiencia como docente que ha tenido Patricia con los niños, y ha podido ver y acompañar esa evolución cuando acompañaba a estos nenes, y también ella depositando todo su saber en ellos. Y hay una pregunta que me gustaría hacerles. La modernidad, el tema del calzado, ¿y su interferencia en esta conexión por ahí que nosotros teníamos más con la madre tierra, y sentirnos más en contacto con la naturaleza? Y después la modernidad, el asfalto, el calzado, la moda, fue como apartándonos, y eso también produjo como cortocircuito. ¿Qué opinan? Sí, la verdad, no sé si es la modernidad. Nosotros hay un punto que valoramos mucho, que es algo que no nos han enseñado, y es ser honesto o honesta con uno mismo o con una misma, ¿no? Realmente todo empieza por ahí. Entonces, cuando uno se ajusta a una moda, y por ajustarse a la moda deja de ser honesto con uno mismo, por ejemplo, me está doliendo un montón. Pero me lo pongo, igual porque se usa, me estoy alejando de esa honestidad, ¿sí? Entonces, esto no es de la modernidad. Creo que no, que esto es de siempre, y lo bueno es que el estar en contacto con la madre tierra no es de ratos. El estar en contacto con uno mismo es primero lo más importante, ¿no? Sí, obviamente, estar en contacto con la naturaleza es precioso, pero nosotros esto de las modas lo observamos mucho, porque muchas personas, sobre todo las mujeres, dicen, yo tenía los pies bárbaros hasta que empecé a usar los zapatos en punta, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, es algo que esta persona quiere creer, ¿no? Está bien depositar en afuera algo que se pudo haber solucionado, ¿no? Y es auto-percibirse, es decir, me está molestando, me está molestando esta ropa tan ajustada, como un zapato o un taco que no puedo caminar, o algo muy puntudo, ¿no? Entonces, la persona se aleja realmente de su propio ser. Es algo... Es algo que es así, y el resto... Sí, sí. No solo se aleja de eso, chicas, sino que, por lo que estuve viendo, y como yo la soy seguidora del reflejo en tus pies, lo que también decía, mirá que esto, qué bueno que lo podamos conversar. El tema es que cuando uno descubre un potencial que tiene, y que no lo explota, o sea, y que no va por ello, ¿no? Que también, digo, que cómo nos estamos perdiendo la posibilidad de desarrollar ese potencial que está conmigo, que radica en mí, y que por una cuestión X, por no verlo, por no darle lugar a que se exprese, pasen advertido, puedo pasar yo por este plano sin interactuar con eso. En general, a veces las familias, en los niños y las niñas, no les dejan expresar esos potenciales, ¿no? Entonces, a veces vemos muchos casos. Si tengo un ratito, te cuento un caso de una señora que tenía el dedo de la intuición súper alto, este que es el dedo 2. Sí, el que le sigue el dedo gordo, para los que no se están, después nos van a ver seguramente, pero los que nos están escuchando también, que el que le sigue el dedo gordo, que es bueno. Exacto. A veces sí, que es verdad, más largo. Más largo. Muy largo. Bueno, esta señora lo tenía muy largo, pero doblado, y ella me contó cuando le pregunté algún hecho de la familia que la hubiera marcado, algún recuerdo, y me dijo que ella había visto, ella se veía, ella, en una situación chiquitita, tiene 76 años la señora, ¿no? Pero ella se veía chiquitita y escondida detrás de la mamá, ¿no? Y esa estaba escondida y se escuchaban disparos, ¿no? Entre dos hombres. Y ella se lo contó a la madre, que ella lo sentía como haberlo vivido, y la madre le dijo que no podía ser de ninguna manera, porque eso había sucedido cuando ella estaba embarazada, o sea, en la gestación. Ella recordó esa situación de la gestación. Ahí ella como que cerró su intuición para no intuir más, porque la trataron de no puede ser, esto no puede ser, esto no sucedió, esto sucedió cuando vos estabas dentro de mi panza y no podés haberlo visto, ¿no? Tal cual. Entonces ella relegó su intuición, y ese es un potencial que ella tenía para desplegar y que lo dejó en exilio, ¿no? Sin poder utilizarlo, ¿no? Entonces, a pesar de que se sentía intuitiva, no lo usaba por miedo. Y a veces en las familias suceden ese tipo de situaciones. Total. Qué bárbaro. Quiero que me compartan lo que van a estar proponiendo, lo que van a estar ofreciendo para todos los que... Yo recibí varios comentarios agradeciendo, primero por el tema que estamos tocando, por ustedes como invitadas, así que la propuesta es muy amena, gracias a todos los que nos escribieron. Estamos en Facebook, en Facelive, así que va a quedar grabado. Quiero contarles que la próxima semana también van a estar con nosotros, así que acerquen sus dudas, sus consultas, y bueno, que me cuenten cómo se vinculan con ustedes y cómo son las nuevas propuestas. Bueno, las nuevas propuestas son la formación online, que van a ser, son 16 clases de dos horas y media cada una, y allí van a tener todo lo que se refiere a lectura de pies, ¿no? Bien. Eso va a ser en los días martes, a partir del 11 de abril, a las 9 y media, y también los jueves, a partir del 13 de abril, a las 18 horas. Y después tenemos la gran estrella, que es la formación presencial, que por ahora abrimos en Palermo, empieza el 18 de abril, y bueno, Lassi, los esperamos a todos contactarse con nosotros. Tenemos el Instagram, elreflejoentuspies, en Facebook también elreflejoentuspies, o al celular 5411-5867-1493. También por mail puede ser info arroba elreflejoentuspies.com.ar Y voy a cerrar con una frase de Patry y con otra de Sara. ¿Qué me reflejan los pies, Sara? Lo que caminamos en la vida o lo que nos caminaron. ¿Patry? Y en los pies se refleja el alma de las personas. Maravilloso. Estén atentos y atentas, el reflejo en tus pies es el espacio para seguir. La próxima semana vamos a continuar con mucho más, porque hay mucho, mucho para compartir. Para muchos va a ser un antes y un después. Para otros descubrir que los pies es una forma antiinclusiva donde estamos parados en el aquí y ahora. Descubrir los potenciales, todo lo que tenemos para empezar. Bueno, justamente hacer esa introspección, porque el camino es hacia adentro siempre. Imagínate reconocernos en esto y con esta información maravillosa que vienen de la mano de dos grandes personas y dos grandes terapeutas. Así que la próxima semana continuamos. Infinitas gracias a ambas. Gracias a vos, Lore. Un placer. Gracias a ustedes. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias. Chao. Chao.